Por favor, yo no soy capaz de... Igual con un poquito de suerte luego probéis la pizza. Nunca, no. Esa flor se llama malva. El mal se va con eso. Se hace el agua. Cuéntanos. Se pone en el agua. Así. Hay otro bombillo allá. Ah. Quizás necesitamos más. ¿Cuántos pocillos vamos a hacer? ¿Cuántos pocillos vamos a tomar? Tazas. ¿Tazas vamos a hacer? ¿Con ese? Tres. Listo. La única cosa es que no tiene ningún sabor. Sería bueno ponerlo al que tiene sabor. ¿Vamos por más? Sí, puede ser. Sí, vamos por más. Sí. Gracias. Aquí es como un árbol en Italia, está una plantita chiquita. Sí, son bastante, pienso, sí. Uno más. Es importante escuchar la palabra, porque la palabra tiene mucha veridad. ¿Entiendes la verdad? ¿Cómo se dice? Verdad. ¿Cómo? Verdad. Verdad. Mal va, el mal va via. ¿Entendido? Sí. Yo, Carlos. Señorita. 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 Sí. Aquí, aquí, aquí. Yo creo que es un ratón. Sí, claro. ¿Por qué está poco ratón aquí? ¿Cómo arriba, no? Dicono, oh, un cuí. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta el cuízo. Sí. Esa es cosa difícil. Ay, no, no. No, no, no. No, no. Me lo comí por especial de la. No, 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 no. No. Ustedes. No, eso sabe muy raro. Obviamente, tiene la imagen en la cabeza. Hola, ¿dónde va? ¿A trabajar? ¿A trabajar? ¿A trabajar? Tú y yo con las flores. A ver si me dan algo en el proyecto de música. ¡Ah! ¡Dago dinero! ¡Ven! ¡Ven! Hola, hola. No sabe de nada. Le ponemos sangre para darle un poco de salud. Claro, es que usted pasa a la televisión, no te preguntan ahí, tenés típico de... ¿Qué le estás poniendo? Si no... ¿Sabes hacer luces? La fusión de aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde los luces? De doce hierbas, de salinas. Canal 1. El trabajo en el barrio. Señor Colón. ¿Y los bichitos? ¿Y los bichitos? Para que salte el agua. Sí. Mira cómo cambian de color las flores. Eso se pone transparente, mira. Hay algunos de estas flores así de malva que se usan para pintar la lana. Tiene que coger un pétalo, como se dice. Sí. Un pétalo. ¿Y siente? Está como... Viscoso. Sí. 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 Eso es como... No sé cómo explicar. Es como un hongo. ¿Y qué hace? Muy bien. 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 Gracias por ver el video.